Ya está. Se nos acabó el aire. Confíese. ¿Que confíese qué? Lo que sea. Sin total nos vamos a morir. Digámonos las cosas de frente. Vamos. Monita, no nos vamos a morir. ¿Quién hubiera dicho que la persona más valiente que yo conocí en toda mi vida tiene miedo de estar encerrada? Tengo fobia. ¿Fobia? Eso tengo. ¿Qué te pasó? Cuando yo era chiquita, tenía 3, 4 años. Mi mamá tenía que salir a trabajar porque yo no tengo papá. Y como no tenía a quien me cuidara, me dejaba todo el día en una guardería. Y parece que yo era así como muy insoportable, como muy bruta, así como muy molesta. Y las maestras no tenían mejor idea que dejarme encerrada todo el día dentro de una habitación. Con juguetes. Pero oscuros. Y yo no... No podía hacer nada. Y entonces... Estaba todo el día pegada a la pared tratando de escuchar a los chicos que jugaban afuera. Pero a mi mamá nunca me creyó. Ella decía que yo no quería ir. Pero no era cierto. Entonces ahora, cada vez que me quedo encerrada en algún lugar, me agarro como una angustia. Como... Ahora yo estoy acá con vos. Y te prometo que no te va a pasar nada. Oye, en los momentos, medidas sin palabras, medidas sin palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada, y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente y yo. ¿Mejor? Sí. Usted, piensa que soy una loca, yo. No, no. No, no. No, no. ¿Y usted? Usted siempre me pregunta de mí. Pero nunca me cuenta nada. ¿Usted no le tiene miedo a algo? Porque yo lo veo así, tan valiente, tan... tan seguro, que pareciera que no le tiene miedo a nada. Yo corría en Fórmula 1, vos sabés. Bueno. Y resulta que siempre a las carreras, además de todo el equipo, yo iba solamente con mi mujer. Éramos muy amigos con mi mujer. Muy amigos. Y habíamos estado en Inglaterra. Yo había estado corriendo en Inglaterra y tenía que hacer unas presentaciones de promoción de la marca y tal. Y... Dejamos a Italia. Con el equipo, ella se quedó en Inglaterra. Tenía cosas que hacer. Yo vi a Italia, era una carrera muy importante, corría en Monza. Es un circuito muy peligroso, muy peligroso. Siempre pasan cosas. Y yo venía muy bien en el campeonato. Bueno, esa carrera era muy importante y yo cada vez que bajaba, después de correr, siempre estaba ella mirándome en los boxes. Y nos mirábamos. Y yo me sacaba el casco y estaba siempre ella mirándome. Y no existía nada más, bonita, nada más. Cuando corría en Monza, terminaba la carrera y yo ya sabía que estaba ganando. Así que cuando llegué a boxes, se juntó mucha gente y yo empecé a buscarla a ella. No estaba. Estaba Alfredo. Y cuando vi la mirada de Alfredo me di cuenta que había pasado algo. Resulta que con el tiempo supe que al mismo tiempo en que me di cuenta que yo estaba ganando esa carrera en Monza, se estaba cayendo el avión. Ella tenía algo para contarme. Tenía una sorpresa. Nunca sabía que fue, bonita. Nunca había dado todo esto con nadie. Me quería dar una sorpresa, ¿sabes? Pero... Usted... Ahora... Ay, yo le prometo que nunca más le va a pasar. Mi amiga está durmiendo. ¿Quién?